Medellín, todos por la vida. Para nosotros como equipo ganador, colectivo 720 de arquitectura y paisaje y Latitude Taller de arquitectura y ciudad, es importante formar parte de este proceso colectivo de construcción de ciudad. Entonces hacemos parte de una nueva Medellín y de la renovación urbana e histórica que está afrontando la ciudad. Entonces para nosotros no solo es un privilegio, sino que también es una responsabilidad enorme formar parte de esta transformación urbana. Medellín, todos por la vida.